Arre pues avanzamos compadre, pues festejaba este lindo corrido viejito bonito La carga ladeada a cargo de Chirrines.com con Mario Medina dice Venía rinqueando la yegua, traía la carga ladeada Iba sorteando los pilos por la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde iría En verdad yo no sé nada Ya debían varios delitos y los tenían insultados Les achacaban el robo de un hospital en Durango También de varios secuestros y el asalto de tres bancos Se oyeron varias descargas, no pude llevar la cuenta En la ribera del poncho cantaba un M60 Cocoría o un R15 y distintas metralletas Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Ahí murió Juan Grande Pero defendió a su gente Hizo pasar a la yegua Y también mató a un teniente El rojo no estaba blanco En el río se echó un clavado Los llevaban esponsados Un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua Y se les volvió pescado Los que llevaban la yegua Tenían valor y talento Se escondieron en camargo Con todo su cargamento Y los guachos en la sierra Buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo Pero me está prohibido Porque hay muchos Allá arriba Que se sienten ofendidos Primero encuban el huevo Y luego esconden heridos Ahí quedó pues Como ha sido viejón Con ese corrido bonito pues La carga de la diada Gracias por los aplausos